En 1944 nació el Instituto Nacional de Abastecimiento, luego conocido como el Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA. Dentro de sus funciones tenía la regulación del mercado de productos de origen agropecuario mediante la compra, venta, almacenamiento, importación y exportación de los mismos. Hace 25 años el IDEMA fue liquidado, pero hoy revivirá. Hace 25 años se liquidó el IDEMA y estas instalaciones llevan 25 años sin la tutela del Estado. El Estado las está recuperando. Nos sentimos bastante felices y orgullosos, gracias a Dios y al presidente Petro, que estos sueños se hacen realidad. Estas bodegas ubicadas a las afueras de Montería, antiguas instalaciones del IDEMA, fueron devueltas al campesinado cordobés. El Ministerio de Agricultura recuperó esta planta física para que los pequeños y medianos productores almacenen sus cosechas de maíz. En total podrán guardarse cerca de 4.000 toneladas de este producto. También se firmó el proyecto que dará vida a la fábrica doble propósito de secado de maíz y hojuelas de maíz en Ciénaga de Oro. Esta contará con una inversión de 37.000 millones de pesos. El gobierno con el Caribe llegó con anuncios e inversión clave para la reforma agraria. Desde la UFRA estamos apoyando todo el ejercicio de caracterización de los tres departamentos que se van a visitar, Bolívar, Córdoba y Sucre, y en particular los Montes de María, la Mojana y el Nudo de Paralmillo. Acompañamos a los colegas de la ADR en todo el ejercicio de planeación de los distritos de riego en este departamento, ya que cuenta con una de las mejores tierras del país y lo que se requiere es el riego intrapredial. La UFRA ha firmado convenios con los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Dentro de estos convenios vamos a adelantar las zonificaciones de aptitud de pesca en particular, que es un renglón muy importante productivo aquí en la región. El presidente Gustavo Petro lideró la entrega de proyectos productivos para beneficio de poblaciones rurales de los predios Támesis, Mochalito y Pontevedra. Soy feliz por este logro que hemos hecho y gracias a Dios y a este gobierno que nos ha sacado del olvido. Estos tres predios fueron sujetos de procesos de despojo. Traemos tres proyectos productivos para estos tres predios que suman más o menos 9.500 millones de pesos. Estamos entregando un gran banco de maquinaria al distrito de riego de la zona. Vamos a estar en el engranaje de compras y ventas públicas. Tendrá unas instalaciones no solo para copiar y vender, sino para transformar. El ejemplo más fácil es no vendamos cacao, vendamos chocolate. Me siento contenta y me siento feliz porque estoy en una parte de muy adelante, casi llegando a la cascón. En el gobierno con el Caribe se están sembrando los pilares del nuevo campo colombiano, donde los campesinos no solo tendrán tierra, además serán acompañados para que mecanicen la producción, transformen sus productos, les agreguen valor y los puedan comercializar a precios justos.